¿Crees que yo puedo llegar a ser el mejor? Hace falta esforzarse. Muchísimo. ¡Dos minutos, quieta! Me falta un plato de la ocho. Muchacho, ¿quién te ha contratado? Mañana lo sustituiré, eche. Antes de que me eche, quiero que me pruebe. El chico se queda. Bien puntual y bien vestido. Sí, chef. Llevas dos meses haciendo salidas no autorizadas y es una falta grave. Estás interno y hay unas normas. Cuando uno está aquí tiene pocas salidas, o tienes mucho cuidado para no meterte en líos, o tienes algún talento. ¿Alguno está interesado en formar parte del equipo de pastelería de Francia? Enhorabuena. MMF, el mejor moro de Francia. Quiero ganar el campeonato del mundo y le necesito. Chef, ¿cómo puedo ser el mejor? Esto no es una Paris-Briest, es una bazofia. ¿Quieres ser el mejor o un genio de la pastelería? A ganar. ¿Y cómo sabrás si soy una cosa o la otra? Ya lo sabrás.